Encuéntrame en el Facebook como Steven López. 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 ¡Suscríbete al canal! Don, 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 don 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 Oh Es que hay un mujer que me roba Algo que dice hace un amor Me ha magnado la razón A mí me interesa el control Y se desboda Ese en el meo de un soñado Vámonos Viva luna luna 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 Y la culpa no era mía 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 Y el violador era El violador era Todos los guacos Esta noche donde está la gente más prendida El cabrio machomero por la mano para arriba El cabrio machomero por la mano para arriba Mi barrio es el machomero El que el más deno y lo Don't stop, kiri kiri, don't stop, kiri kiri 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 Esta noche donde está la gente más prendida Dizendo por la menos Dizendo por la luz Lost el loop Dizendo por la luz Y la culpa no era mía De예요, don't stop, kiri kiri ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!